Un 19 de agosto en la historia de la Guerra del Chaco por Luis Agüero Warner. El 19 de agosto de 1938, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Alfredo Valdomir, firmaba el decreto por el cual el capitán de artillería diplomado de Estado Mayor, Roberto Puy, fue designado representante del gobierno uruguayo en la Comisión Militar Asesora creada por la Conferencia de la Paz del Chaco. Sus obligaciones en Buenos Aires hubieran durado muy poco. Si este decreto no hubiera sido ampliado dos meses más tarde, nombrando al capitán Puy agregado militar de la Embajada de Uruguay en la República de Argentina. La misión de la Comisión Militar Asesora tuvo poco trabajo, dada las circunstancias, pues el 9 de julio de 1938 las fronteras del Chaco ya quedaron determinadas por un tratado secreto. El 13 de enero de 1939 se dieron por terminada las responsabilidades recibidas el 19 de agosto, quedando vigente su nombramiento como agregado militar en Buenos Aires. Puy se dedicaría la mitad de su vida a la docencia, enseñando geografía. Lejó a sus descendientes los mapas más elocuentes del contubernio de julio de 1938. Sus minuciosos trazados del año 1938 constituyen hoy uno de los pocos testimonios de la iniquiedad cometida. Nunca vas a volver, en uno de sus mapas se consignan incluso los números de los pocos. Mucho menos cruel, yo siempre supe perder. Si te vas, quiero verte partir. Saber qué te ha sido, sin adioses, el amar y el morir. Nunca son olvido, pájaro a tu pie, viendo mi querer. Yo te puedo comprender, sin saber por qué, no te podrás ir. Yo te quiero despedir.